Buenos días, Maite, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy justo cumplimos la primera quincena del 2015 y parece que estas primeras semanas siempre están orientadas un poco a reorganizarnos, a fijar objetivos, metas. Como alcaldesa de Puerto Llano, ¿existe algún propósito o proyecto para el año nuevo en el Ayuntamiento? Bueno, el propósito fundamental es cumplir con nuestras tareas ordinarias. En primer lugar, hay que dirigir el Ayuntamiento y desarrollar todos los planes diarios y todos los servicios públicos con la calidad que merecen los ciudadanos. La verdad que es un año también un poco complicado para planificar. Estamos finalizando la legislatura y más que hacer planes de desarrollo, hay que ir finalizando los que ya comenzaron al principio de esta legislatura. Aunque sea a principio de año, es verdad que ahora hay que reorganizar cuentas. En el Ayuntamiento de Puerto Llano no pudimos sacar adelante el mejor presupuesto de la legislatura porque no hubo voluntad política de los grupos de la oposición. Y hay que reorganizar toda la economía municipal para poder iniciar el año político, por decirlo de alguna manera, que está condicionado, lógicamente, por el final de la legislatura, que acaba en mayo. Y hasta mayo es hasta donde hay que proyectar y hay que trabajar. El año nuevo ha traído también el abandono de la primera línea de la política de Rafael Sánchez, quien fuera concejal de Urbanismo y Promoción Económica. ¿Cómo ha afectado esta noticia a la hora de reestructurar las concejalías? Bueno, Rafael Sánchez no abandona la primera línea de la política. Rafael Sánchez sigue siendo el secretario general del Partido Socialista y lo que va a hacer es desarrollar su tarea de concejal en un régimen de dedicación distinto al que tenía. No es un abandono, no es una retirada, a todo lo contrario, es una reorganización de su tiempo, porque a nivel personal necesita apostar por un proyecto privado que no tiene nada que ver con la política y lo que hemos hecho es reorganizar el tiempo de una persona que hasta ahora tenía dedicación exclusiva, quiere decir que tenía un salario por hacer su trabajo y que ahora pasa a no tenerlo para poder hacer una actividad profesional. Pero Rafa, además lo está manifestando él, no hace falta que yo sea su portavoz, pero Rafael Sánchez tiene un compromiso con el PSOE que está intacto y sigue en primera línea y tiene una responsabilidad muy importante porque en mayo hay elecciones y es el responsable de dirigirlas y de trabajar en ellas, con lo cual no es un cambio de lugar en las líneas de batalla del territorio político, sino que es un cambio totalmente organizativo que responde a una cuestión personal, a una cuestión laboral y personal de una decisión que ha tomado. Y quiero recordar que el 90% de los concejales y de las concejalas de este país no tienen un salario, que es lo que se ha modificado en la condición que tenía Rafa Sánchez y en su presencia en el equipo de gobierno, pero en política está, continúa, como él decía el otro día, lleva 20 años en política y tiene un compromiso personal muy importante con Puerto Llano y con el PSOE. Y cambiando de tema, Maite, este martes se reunió el Consejo Administrativo del COGAS y parece que llegaron a la solución de hacer un cese temporal del cierre para dar una oportunidad al menos al estudio de las propuestas que ha firmado el Ministerio de Industria. ¿Qué consecuencias tiene esta suspensión para Puerto Llano? Bueno, la primera consecuencia es que se abre una nueva oportunidad, como bien dices, una posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo que pueda suspender de una manera a largo plazo el aviso que había hecho la empresa de querer cerrar. Yo creo que seis meses de movilizaciones, de presión política, de trabajo intenso de los sindicatos, del Comité de Empresa y de la Ciudadanía han hecho que el Ministerio ponga alguna solución que desconocemos encima de la mesa y esta retirada de ese aviso de cierre lo que nos da es una oportunidad para poder buscar una solución a largo plazo. Yo insisto, y es un mensaje que también trasladan los trabajadores y las trabajadoras, que en Puerto Llano nadie va a asumir ni se va a conformar con una solución temporal, con unos meses de funcionamiento, sino que ahora, más que nunca, ya que se nos ha dado esa oportunidad, esa prórroga, ese tiempo de descuento en el que se encuentra el COGAS, ahora, más que nunca, hay que buscar una solución definitiva que garantice que el COGAS no va a sufrir una crisis, un conflicto laboral cada cinco o seis meses. Yo, de las cosas positivas que leo en el comunicado que hace la empresa y el Consejo de Administración, es que las soluciones pueden venir vinculadas al carbón. En Puerto Llano todo el mundo sabe que tenemos cuenca minera, que tenemos una empresa que explota la minería y que tiene muchos trabajadores, y que es muy importante vincular el sector energético de Puerto Llano y el sector minero, en ese complejo minero eléctrico, porque eso es garantía de futuro para la ciudad. Y hay que tener muy claro que el COGAS debe seguir funcionando, no solo porque es una central estratégica para nuestro país, sino porque también es una fuente de empleo y de economía para la ciudad de Puerto Llano, que se vincula al carbón y que eso tiene un peso industrial y, además, social muy importante para todos los ciudadanos de Puerto Llano. Con lo cual, yo insto al Ministerio de Industria a que sea muy receptivo en este razonamiento que hace la alcaldesa de Puerto Llano, porque sé que Puerto Llano, a nivel general, es una pequeña parte de todo el país y que quizás los problemas de Puerto Llano no son los problemas del Ministerio. Pero para los ciudadanos de Puerto Llano, Puerto Llano es lo primero, para mí también. Y hay que hacer un esfuerzo en esa legislación y en esa regulación que merece el COGAS, porque para Puerto Llano no solo son 200 empleos, son también las condiciones necesarias que se deben dar para trabajar en la base de nuestro futuro. Y el estado del hospital también fue uno de los temas más recurrentes el pasado año. Concretamente, en el mes de septiembre, el Gobierno regional se comprometió a estudiar el caso para intentar mejorar el centro e incluso construir un nuevo hospital. ¿Realmente se han visto hechas realidad estas promesas? No, 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 en absoluto. Yo creo que el anuncio que hizo Cospedal sobre construir un nuevo hospital en Puerto Llano llegó muy tarde y llegó como consecuencia de un escándalo sin precedentes en la historia de nuestro hospital, que se hundió un techo y creo que por el gran ruido y la movilización que comenzaba en Puerto Llano y las demandas sociales de los colectivos, se hizo ese anuncio en un contexto de convulso, de movilización social, pero no lo hemos visto en el presupuesto, no hemos visto una partida presupuestaria que diga que va a haber un dinero en 2015 para el hospital de Puerto Llano, no hemos visto un compromiso serio, ni siquiera hemos visto a nadie visitando el hospital, a ningún responsable político viendo la realidad del hospital y es que hay que vivir en Puerto Llano y ser paciente en Puerto Llano o en la comarca o en la gerencia, o sea, en el área sanitaria que acoge a más de 70.000 cartillas para comprobar que el hospital no solo es que necesite una obra integral o un hospital nuevo, sino que no hay recursos suficientes para mantener la limpieza, no hay recursos suficientes para atender a los pacientes, no hay recursos suficientes para que los profesionales trabajen sin los niveles de estrés a los que se está llegando. No solo es el edificio lo que necesita una buena inversión o una inversión integral para hacer uno nuevo, sino que lo que estamos sufriendo es un recorte abusivo de los servicios sanitarios que para nada compartimos y en los que no estamos de acuerdo y Puerto Llano merece, Puerto Llano y toda su comarca, una sanidad pública, gratuita, pero de calidad, donde no solo la voluntad y el voluntarismo de muchos profesionales, que si no fuera por ellos y de los cuales valoro y agradezco mucho su dedicación, si no fuera por el compromiso de los profesionales, desde el celador hasta el médico, la enfermera, los auxiliares, que están poniendo mucho de su parte para suplir las carencias de la falta de recursos y de personal, desde luego no solo se hubiera hundido un techo, sino que se hubiera hundido la sanidad pública en Puerto Llano. Quiero recordar además los centros de salud, que hay cuatro que tienen unas carencias importantes en los servicios que prestan, que hemos estado todas las navidades casi sin poder pedir cita para el pediatra, diez días de retraso en pedir una cita para llevar a un niño al médico. Son muchas cosas, muchas incidencias, muchas circunstancias que se van haciendo normalidad y no vamos a asumir esa normalidad, esa no es la sanidad que quiere Puerto Llano, no es la sanidad y hay un abandono y una despreocupación. Yo siempre digo que la gerencia no puede hacer más porque no tiene más recursos, no quiero echarle la culpa a la gerencia del hospital, ni mucho menos porque no pueden hacer más, porque los recursos se han visto muy mermados, muy disminuidos y esa no es la prioridad para los ciudadanos de Puerto Llano, desde luego. Maite, hablas de despreocupación, pero parece que este nuevo año ha abierto un proceso en el que la Junta de Comunidades está saldando las deudas que tiene con los diferentes ayuntamientos. ¿Tenía alguna con el de Puerto Llano? Sí, tenía una deuda, aparte de los convenios que se han quedado en la mínima expresión y que ya es muy poco lo que la Junta de Comunidades invierte en Puerto Llano, había una cantidad pendiente que sí ha sido pagada, pero que desde mi punto de vista, y si me permites quiero valorarlo, eso no tiene ningún mérito, hay que pagar lo que se debe. ¿Qué mérito tiene pagar las deudas? El problema que nos encontramos en los pueblos de Castilla-La Mancha y en concreto en Puerto Llano, que es el que yo conozco, es que la inversión que hace el gobierno de Castilla-La Mancha en los servicios públicos de Puerto Llano prácticamente es cero. En el presupuesto del año 2014 no superaban los 600.000 euros. Es decir, teníamos unos acuerdos para financiar en los últimos años, desde actividades y programas en juventud, en medio ambiente, para desarrollar la ley de dependencia, para desarrollar los servicios sociales, para desarrollar las políticas de prevención de drogas, para mantener el aspecto de la ciudad en alumbrado público, en inversión, en lo que era el forcol, muchísimos programas de financiación conjunta, mucha inversión de dinero público que venía del gobierno de Castilla-La Mancha, que ha desaparecido. El problema no es que nos hayan pagado lo que nos deben, sino que ya no nos van a deber nada porque ya no se invierte nada. Y ese es el gran problema que vamos a tener en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, que necesitamos de la inversión pública, del dinero público del gobierno regional. Castilla-La Mancha es una región que necesita del impulso de lo público para salir adelante y desde luego se han visto, no recortadas, es que han desaparecido los apoyos a las políticas que se hacen desde los ayuntamientos. Y quiero poner el más importante actualmente para nosotros, que es la desaparición del plan de empleo regional. Plan de empleo que financiaba, en el caso de Puerto Llano, más de dos millones de euros para dar empleo temporal a aquellas familias que lo están pasando peor. Pues en el peor momento de la crisis, en el momento en el que se empiezan a agotar las ayudas, el subsidio por desempleo, en el momento en el que hay menos oportunidades para paliar los efectos de esa crisis, desaparece el plan de empleo. Con lo cual, lógicamente, ya no nos deben nada, pero nosotros tampoco le debemos nada al gobierno de Castilla-La Mancha, porque nada está haciendo por nosotros. Pues muchísimas gracias, Maite. Esperamos que se cierren esos proyectos de los que hablabas al principio de la entrevista. Muy bien, muchas gracias.